Y un poco todo esto viene de, o sea, el libro este lo escribí en 2013 y tardó un año en salir y entonces se publicó en 2014 y lo editó un colectivo que trabaja cosas de arte en el medio rural, se llama Campo Adentro, y bueno, desde hace un año así la gente de Kambalach, sobre todo, pues me ven insistiendo como que se había movido poco, que igual con otra edición pues quizás se podía llegar a más gente o así, y luego se les sumó pepitas de calabaza, con lo cual parecía que sí que la posibilidad esta de que llegara a más gente pues se hacía más plausible, entonces, pues bueno, al final pues hemos sacado esto y también hemos pensado de un texto que autoeditamos hace un año, que se llama Mundo clausurado, pues viene un poco a modo de epílogo, y hoy es la primera presentación de esto y como hace dos años presentamos Vidas a la Intemperia aquí, pensaba, bueno, a ver qué me preparo hoy para la libre y nada, un poco, lo primero que venía pensando era que bastante a menudo, quizás demasiadas veces, me toca hablar en público, eso sin duda, porque parte de mis trabajos que voy haciendo normalmente trabajo con cosas de dinamización agroecológica, o procesos de investigación, siempre relacionados con cuestiones de desarrollo rural, con redes de productores, etcétera, ¿no? Entonces, muy a menudo nos toca hacer este tipo de actos en medio de la ciudad, ¿no? Entonces, siempre, muchas veces pensamos, ¿no? El tema de, bueno, la importancia de bajar a la ciudad, todas las cuestiones relacionadas con el medio rural, con lo agroalimentario, pero siempre corres, o sea, no digo quizás tanto el formato de hoy, pero sí que siempre estás en esta tensión de decir, bueno, hasta que puro tiene sentido plantear este tipo de actos en la ciudad y sí que por un lado lo ves claro, por el hecho de visibilizar un mundo y una serie de cosas que en las sociedades en las que vivimos, pues digamos que han dado la espalda completamente al campo y a la agricultura, pues bueno, no está ni tan mal traer a la ciudad este tipo de historias, pero siempre te queda una pequeña sensación de contribuir a esta especie de proceso a través del cual el campo se ha vuelto como una realidad exótica, ¿no? Como algo curioso que despierta una serie de connotaciones, cada cual se monta a las suyas, ¿no? De proyecciones hacia qué es eso del campo y las personas que trabajamos y, en este caso, escribimos desde el medio rural, en cierta manera a veces también no acabas de tener, o sea, no dejas de tener la sensación de que también tú mismo eres como un personaje exótico que bajas a la ciudad como una especie de circo, así, en este caso, interlocaloide, ¿no? Pero entonces, ahora, hoy estoy aquí, mañana en Gijón, paso mañana en Oviedo y es como tres presentaciones en las capitales de estas provincias, digamos, y es un juego de decir, bueno, pues una vez más estamos alimentando estas balanzas tan descompensadas entre lo urbano y lo rural, ¿no? Y voy a ir mirando porque si no empiezo a hablar y me alargo demasiado. Y es evidente que la ciudad, desde sus orígenes, ¿no? O sea, se constituye como algo separado y segregado de su entorno y cualquier ciudad es un polo que atrae y un foco que radia algún tipo de poder, ¿no? Un poder militar, la ciudad ciudadela, ¿no? El poder eclesiástico o religioso, pues la ciudad templo, el poder económico, pues las bolsas o las cities de Londres, o sea, todo el poder financiero. Pero, aparte de todos estos poderes así como más clasos, bueno, el poder político con los parlamentos, así, también quizás se nos puede pasar un poco más desapercibido el tema de que también ejerce un poder cultural clarísimo. Es decir, desde la ciudad, en la ciudad es donde suele haber recaído el poder para denominar las cosas, para designarlas, para describirlas, para interpretarlas, para hacer que existan o no existan, ¿no? Entonces, aunque ciudad y campo son dos conceptos que, como tantos otros, ¿no? En sí, pues, no sé, son prácticamente vacíos de la cantidad de cosas distintas que quieren decir, ¿no? Quizás como conceptos campo y ciudad son claramente, pues, antagónicos, ¿no? Que se definen por su mutua exclusión, pero cuando bajas un poco más allá de estos conceptos ideales y bajas un poco al terreno, pues, es evidente que en todas las épocas de la historia la membrana que separa ambas esferas no es que sea porosa, sino que totalmente está desgajada. Es decir, las relaciones entre el entorno urbano y rural, bueno, son múltiples y se retroalimentan. Pero sí que, y es una de las ideas que anoto aquí al principio del libro, que es, y esto es más una hipótesis o un, no sé, como un dardo que lanzo así, no tanto diciéndolo desde un rigor, sino más bien como desde una provocación o de una reflexión más de trazo grueso, ¿no? Que sería lo de que la cultura urbana ha colonizado el conjunto del territorio, ¿no? Yo hace unos 20 años, yo me crié en Barcelona y hace unos 20 años, ahora, 20 años, que vivo en entornos de montaña, pues, en núcleos abandonados, sobre todo por el Pirineo, aunque también viví unos años en las montañas de Prades, en el interior de Tarragona. Entonces, yo soy el primero que tiene muy, muy clara cuál es la diferencia entre vivir en medio de Barcelona o vivir en un caserío en la cara norte del Pirineo de Navarra como vivo ahora, ¿no? O sea, a mí no se me olvida cuál es la diferencia entre la ciudad y un medio rural así como bastante alejado y por eso vivo donde vivo, o sea, por todas las diferencias que aprecio, ¿no?, entre un entorno y otro, pero sí que en los distintos medios rurales que podamos llegar a conocer identificamos claramente una serie de procesos o tendencias que a mí me hacen decir que es una cosa como que suelto, ¿no?, como más para animar un debate o para, no sé, fijarme más en cosas, de que hay ciertos elementos que inequívocamente nos están diciendo que lo urbano ha llegado a todos los rincones, ¿no? Desde un aspecto quizás más económico así, ¿no?, en el medio rural hasta hace unas cuantas décadas la esfera productiva y reproductiva eran algo totalmente indesligables y actualmente la gente de los pueblos, normalmente, o sea, la mayoría de ellas, pues van de casa al trabajo y del trabajo a casa, que suelen ser esferas totalmente separadas. Es verdad que hay algunas cosas que se mezclan ahí y que no... O sea, todo esto lo digo como tendencias, ¿eh?, o como cosas así gruesas, ¿eh?, que ahí si bajáramos a analizar pues habría matices, pero otro de los argumentos típicos sería que en el campo interactuamos mucho más por la dependencia que tenemos de los recursos naturales locales, ¿no?, de los ecosistemas locales y en la ciudad sería como todo que nos viene importado y excretamos los residuos, lo que sea, pues esto es una tendencia que en el medio rural cada vez más está ocurriendo también, digamos, que son cada vez menos los recursos del lugar que se utilizan en el cotidiano. La misma cosmovisión o la forma de relacionarte con el mundo en los pequeños pueblos cada vez es más indistinguible de lo que puede alguien vivir aquí, me refiero a que tu relación con el mundo es la tele, o si eres más joven internet, o pues esto, ¿no?, como te llega, o sea, yo vivo en un pueblo de 300 habitantes y claro, soy el único catalán y no sé cuántos kilómetros a la redonda y llevo meses harto de que todo el mundo me pregunte por el tema de turno, ¿sabes?, o sea, que en ese sentido pues también, vamos, que no queda tan lejos el mundo así grande, ¿no? y una de las cosas que creo que aquí aparecía y que es una, no sé, ¿no? como yo les llamo los flaners rurales, ¿no? El flaner es esta figura, ¿no?, de este ser, ¿no?, que va deambulando por la ciudad y que se pierde así como muy moderno, ¿no?, y tal, del pensamiento moderno. Entonces, yo uso esta figura del flaner rural, ¿no?, como para designar que es como una señal inequívoca de que algo ha cambiado en el campo, ¿no?, personas ociosas que, ya sea porque están en el paro o jubilados, que, pues, no van, bueno, no van a ver las obras ahí, ¿no?, como suelen hacer los jubilados de la ciudad, porque tampoco hay, digamos que el flaner rural lo tiene más difícil, ¿no?, para esto de dejarse perder, ¿no?, y entonces en cualquier esquina te aparece lo insospechado, ¿no?, y de ahí surgen conexiones o experiencias, puesto que la posibilidad de encontrarte con algo inesperado o desconocido en un pueblo pequeño es francamente remota, pero sí que la presencia esa de la gente ociosa, ¿no?, o de los momentos de ocio es algo que tengo ganas de seguir rascando por ahí, porque sí que es algo como claramente que denota un cambio de época, digamos, ¿no?, en el campo, ¿no? Entonces, en uno de los textos que hice últimamente, que todavía no ha circulado, usaba una expresión que era el medio rural como espacio urbano marginal, ¿no?, con esta idea de que lo urbano ha colonizado todo el territorio, y en ese sentido, pues claro, es un espacio marginal, simplemente por el tema geográfico, pues que está en las periferias, ¿no?, de la ciudad, es lo que queda afuera, también es marginal en el sentido de la típica reivindicación, la típica queja, digamos, de la gente de las zonas rurales de la falta de servicios o del agravio comparativo con la ciudadanía urbana, ¿no?, de a qué distancia tengo la escuela o tengo el centro de salud o hacerle el papeleo o lo que sea, ¿no? Y luego también es un espacio a disposición de las necesidades o de las veleidades de la ciudad, desde la instalación de nocividades, ¿no?, que no se va a instalar en medio de la ciudad, sino que se ponen en el afuera, pero también como espacio de ocio donde, digamos, esparcirte o proyectarte a ti mismo cuando pasas el fin de semana a gozar de ese especie de parque temático, ¿no?, de paisaje en el que se está convirtiendo lo rural, ¿no? Y, como decía antes, es culturalmente heterónomo, ¿no?, es decir, o sea, los pocos rasgos de la cultura local cada vez más se están convirtiendo en una especie de folclore circense al servicio, ¿no?, del goce de los visitantes de fuera, ¿no? Todo esto son, o sea, he dicho muy gruesamente, o sea, pero bueno, como son tendencias que a mí me parecen bastante evidentes, ¿no?, que el hecho de que las actividades agrarias hayan dejado de ser el eje sobre el cual pivota, ¿no?, todo lo social, cultural, económico del territorio, pues hace de que, pues que si hasta hace unas décadas la cultura entendida no tanto como producción o como espectáculo, o sea, como producción de, no sé cómo decir, ¿no?, de expresiones artísticas o de cultura popular, sino como cultura más de la de los antropólogos, digamos, ¿no?, o sea, la cultura y la actividad agraria eran, bueno, eran indesligables, ¿no?, y la cultura campesina surgía y vivía, ¿no?, de la actividad económico, ecológica, cotidiana, y entonces cuando desaparece eso y cuando tenemos, en general esto creo que es masivo, ¿no?, no es que sea una parte, sino que cada vez es minoritario, o sea, sigue, incluso en situaciones como muy extremas de sin industrialización y así, sigue habiendo más población activa en el sector servicios terciario que en el agrario, es decir, no sé, si conocéis alguna zona que no es así, me gustaría que me lo dijierais porque yo viajo poquísimo, pero la sensación que tengo cuando hablo con amigos que vienen distintos lados es así, que quizás en una Extremadura o en Andalucía la población activa agraria es superior a otras zonas, pero ahí igual estamos hablando del 13% de la población, respeto a la población activa total, la población activa en el contexto nuestro del norte de Navarra o en Guipúzcoa que me toca andar mucho por ahí, la población activa agraria es mínima, ¿no?, entonces aunque son espacios netamente rurales, vamos, o sea, la gente dedicada al agricultor o a la ganadería ya son una minoría incluso en lugares de pueblos muy pequeñitos, ¿no? Entonces de ahí un poco lo que he comentado de esto de que la cultura se acaba convirtiendo, pues en mi pueblo, por ejemplo, solo es conocido por unas danzas que hacen el domingo de Pascua, que se guían al pueblo de Pamplonica y así, y esa expresión cultural de ahí se acaba convirtiendo, pues eso, ¿no?, en un espectáculo para goce también de los del pueblo, pero sobre todo para los de fuera, ¿no? Y un poco a veces la sensación que tenemos quienes vivimos en lugares así, ¿no?, pues yo hablo sobre todo de, vamos, evidentemente, como todo el mundo de lo que vivimos nosotros y yo normalmente voy a pensar en zonas de montaña bastante alejadas de la ciudad o así, ¿no?, entonces a veces no dejas de tener la sensación de que vives en un desierto, ¿no?, en un desierto social, en un desierto cultural, en un desierto así como de acontecimientos y tal, ¿no?, pero hace unas semanas nosotros tenemos la gran suerte de que vivimos a nueve kilómetros de una villa que está allá en el lado francés porque vivimos justo en la Muga, en la Navarra, en la Baja Navarra, que es la comarca navarra que está dentro de la República Francesa, y en esta villa que se llama Don Iván de Galassi, de Saint-Jean-Pied-de-Port en francés, hay un cine y hay una asociación que la lleva y, bueno, no está mal la programación que hacen, y mismo es una película que si no la conocéis a nosotros nos gustó bastante, se llama The Square, y un poco, no sé, bien, la película lo que retrata sería, nosotros salimos del cine con la palabra la ferocidad, ¿no?, digamos, entonces sales de allá, te vuelves a tu casa y dices, bueno, vivimos en un desierto, pero igual prefiero vivir en un desierto a vivir en una jungla, ¿no?, como la que acabamos de ver en esta película, ¿no?, entonces, bueno, un poco de juicio. El libro, para contarlo en dos frases, yo creo que, como lo suelo explicar, son una serie de notas, la primera edición tenía el subtítulo de notas preliminares sobre el campesinado y ahora, por razones así como de marketing editorial, me decían que buscaran un subtítulo un poco más, no sé, con un poco más de garra, ¿no?, y yo creo que este, en realidad, es más descriptivo, ¿no?, de lo que hay dentro, ¿no?, entonces, es como una recopilación de, la primera parte, de tópicos que se han vertido sobre la gente del campo y sobre el campo, ¿no?, es decir, la gente que ha vivido en el campo durante milenios que han sido la, vamos, no sé, el 99,9% de la gente que ha vivido en el mundo, nunca han escrito su propia historia, salvo casos excepcionales, entonces han sido otros quienes nos han contado cómo era la gente del campo y qué era el campo, ¿no?, otros que eran hombres, blancos, medio ricos o muy ricos, con cultura, etcétera, ¿no? Entonces, durante toda la primera parte, que es la más extensa, es eso, como un recorrido un poco caótico sobre distintos tópicos que se han vertido sobre la gente del campo, ¿no?, y sobre el propio campo, ¿no?, sobre el entorno rural. Entonces, para hoy, ¿no?, que decía, no os voy a contar otra vez toda la primera presentación, en cierta manera podíamos ver que todos estos tópicos siguen activos, o se han redefinido o, digamos, tener una versión 2.0 de esa cosa clásica, pero que siguen, en cierta manera, activos y que reproducimos cada cual de nosotras de forma cotidiana, ¿no? Por ejemplo, y aquí hablo bastante, ¿no?, de que la gente del campo son ignorantes, ¿no? Pues ahora también ves de que, no sé, pues si no dominas internet o, por ejemplo, muchas veces vemos de que la gente mayor no está nada habituada, o sea, no se ha criado con los códigos y el lenguaje audiovisual, ¿no?, y entonces ves una peli con ellos y no entienden nada, ¿no?, no saben si eso es ficción o realidad o así, porque también están acostumbrados a ver un tipo de televisión que no les ayuda, digamos, a hacer muchas conexiones neuronales, ¿no? Entonces, a veces hemos vivido de que no pueden seguir una película que a ti te parece como muy simple, ¿no? O incluso, yo normalmente tengo bastantes dificultades para explicar cómo es que yo me gano la vida, digamos, ¿no? Pero también, seguramente hay muchas de las nuevas profesiones de hoy en día, de este mundo tan moderno en el que vivimos, que les costaría a entender, digamos, a la gente de un pueblo pequeño mayor y así, ¿no?, entonces, como son ignorantes, ¿no? Son feos, ¿no?, y igual, o sea, yo que soy, no sé qué, no sé cómo decirme a mí mismo, pero, vamos, soy como un moderno que he dejado de ser punky y ahora soy como un pijo rural, digamos, y les ves y dices, son unas horteras, ¿no?, o sea, como el rollo este de que vas a Barcelona y ahí la gente es guapa y vas a mi pueblo y son feos, ¿no?, y eso es como un tópico que no ha pasado tan de moda, digamos, ¿no? Son sucios, ¿no?, que es otro de los temas que meto aquí, ¿no?, que ahí hablo de, bueno, del olor, ¿no?, que desprendería, pues, si entráramos en una casa de campo de hace 200 años o la gente misma y así, y quizás ahora, que se duchan igual o más que la gente de la ciudad, pero igual podríamos ver esta acusación de que la gente es sucia, pensando en los agricultores y ganaderos, como esta visión del agricultor y el ganadero como contaminante, ¿no?, sobre todo desde nuestros entornos agroecológicos que quizás tendemos una tendencia a hacer la crítica muy directa y muy inmediata de, pues esto, ¿no?, de poner las manos a la cabeza de cómo pueden producir, ¿no?, bajo el modelo agroindustrial y así, entonces, esa etiqueta de contaminadores, ¿no? Por supuesto, la gente de los pueblos son machistas, ¿no?, y eso, bueno, es absurdo negarlo, pero igual sí que hay, o sea, es evidente y hay, no hay mucho libro escrito sobre esto y es como algo que, bueno, que ya se está remediando en los últimos años, pero todo el tema de la invisibilización de la mujer, de la doble o triple carga, si además son militantes que soportan a las mujeres, es decir, trabajan en la finca, trabajan en el hogar y si además militan en sindicatos agrarios o en organizaciones agroecológicas, ¿no?, pues soportan esta triple carga, muchas veces no son titulares de la explotación, es decir, la invisibilidad y las injusticias de las relaciones de género son evidentes, pero sí que igual también hay esta imagen como del hombre de pueblo, como, no sé cómo decir, ¿no?, bruto, que se construye su identidad, pues a través de cosas como ser cazador o usar la motosierra, no sé qué, o sea, que hay como esta imagen, ¿no?, de, bueno, que yo creo que es un tópico también que como si hubiera, y no digo que no sea así, porque esto habría que ver en cada caso, pero sí que hay como este tópico inmediatamente que dices, bueno, en los pueblos hay más machismo igual que la ciudad, no lo sé, pero a veces me parece que es así, ¿no?, otro de los topicazos a lo largo de la historia es que la gente del campo eran reacios al cambio, ¿no?, y ahí ha habido cantidad, sobre todo a raíz de la ilustración, cantidad de pensadores que se desgarraban las vestiduras porque parecía que la gente del campo no quería modernizarse y avanzar y tal, ¿no? Y en ese sentido, igual podíamos, y a veces me ha parecido leer entre líneas cosas de estas que serían en las zonas más alejadas o más marginales o menos competitivas bajo el paradigma de la modernización agraria, como si el sector agrario se estuviera hundiendo por falta de emprendizaje, ¿no? O sea, como que si fueran más emprendedores y conocieran, pues, lo que están haciendo en Francia o en Alemania o en Estados Unidos y así, pues, joder, ¿no?, que a veces nos pasa a nosotros de que nos parece que tenemos ahí como la fórmula, digo, me refiero a los urbanistas que hemos ido a vivir al campo, y ves a tu vecino y dices, joder, ¿cómo es que no sales de este engranaje que acabas vendiendo, pues, si eres ganadero, pues, el cordero o la ternera en vez de eso, de emprender, digamos, ¿no? Que son perezosos, ¿no? Esto es algo que a veces, o sea, sobre todo la pereza, se suele referir a pereza mental, ¿no? Porque también es cachondo acusados de perezosos a una gente que básicamente se dedicaba a trabajar, ¿no? Pero sí que esta idea también, ¿no?, como de vagos y quizás en un sentido más mental, ahora la podríamos ver en el sentido de este también argumento que este sí que se escucha muchas veces, que es que los agricultores y ganaderos como trabajadores subvencionados que viven solo gracias a la PAC, ¿no? Entonces, este argumento que es abrir una caja interminable de Pandora, digamos, de debatir sobre las consecuencias, o sea, todo lo perverso que genera la política agraria comunitaria, pero sí que esta idea de el agricultor y el ganadero como cobrador de subvenciones, ¿no?, pues, es otro tópico así muy claro. Por supuesto, uno de los tópicos que abordo durante más páginas del libro es que la gente del campo son reaccionarias por naturaleza. Entonces, hoy, digamos, en su día, pues, desde Marx y Engels, que aparecen varias veces así, ¿no?, de, pues, de, ¿no?, en toda la oleada de revoluciones o levantamientos que sacuden de toda Europa, ¿no?, a mediados del siglo XIX, en muchas ocasiones la gente del campo se alía con la iglesia o con la novena. Aquí sería el carlismo, ¿no?, pero en Italia, en Alemania, en Francia ha habido ejemplos así. Entonces, los revolucionarios que luego serían marxistas y así, pues, bueno, tenían clarísimo, ¿no?, que la gente del campo era reaccionaria. Luego, ahí también dedico unas cuantas páginas a cómo si Marx y Engels hubieran vivido unas cuantas décadas después, pues, el discurso y algunas prácticas del Tercer Reich, de Mussolini y de Franco les hubieran dado la razón de que, en efecto, desde el pensamiento fascista y totalitario, pues, digamos, había este ensalzamiento de lo rural, como la salvaguarda de la raza y no sé qué y tal. Pero, digamos que hoy en día, quizás, la versión de este topicazo de que la gente del campo es reaccionaria sería que en los pueblos se vota al PP mayoritariamente, digamos, ¿no? Yo vivo en un pueblo que varias colegas de Pamplona, así muy ocupas y punkas y así, me dicen ¡Hostia, Lusaide, es un pueblo súper facha! Y dices, pues, yo qué sé, tío. O sea, no sé, es que a mí nunca se me ocurriría decir Pamplona es muy facha o Santander es muy facha. O sea, estos topicazos que se sueltan, dices, ya, pero cuando, o sea, igual esto que he dicho último se puede decir desde fuera, pero cuando estás aquí dentro, dices, bueno, por favor, ¿no? Matiza un poco, ¿no? Pues, esto de que en los pueblos pequeños todos votan al PP, pues, dices, bueno, yo les voy a Navarra al PN, ¿no? Pues, bueno, en fin, ¿no? Y luego el último que rescatar, que es casi al final del libro, meto esto, es un pensador Roger, Everett, Everett Rogers, que él usaba una expresión que era el pequeño mundo campesino, ¿no? Y él más bien venía a decir algo como que viven en su pequeño mundo y no se enteran muy bien de lo que pasa afuera y que no les interesa mucho, ¿no? Engels decía que la historia pasa por su lado, pero ni les toca ni les influencia, ni ellos, como no acaban de entender, creo que él hablaba de entender como las causas que empujan esa corriente histórica y las consecuencias, ¿no? Digamos que viven en su pequeño mundo diminuto y queda afuera, ni se enteran mucho de lo que pasa ni les interesa mucho, ¿no? Y esto, me quería haber terminado para hoy, me faltan muy pocas páginas del libro este de los últimos, que es uno de Pepitas de Calabaza que han sacado a principios de este año, creo, y este Paco Serda hablaba de un bar en un pueblo que se llamaba Cuevas de Cañarte, así como en, creo que hablaba en la, bueno, por Teruel, Zaragoza, así, y dice como un chico que va a ser el profesor de esa escuela llega al bar justo el 11S de las Torres Gemelas, así, y como están los paisanos jugando ahí a cartas en el bar y el chaval que acaba de llegar al pueblo, en plan, hostia, ¿no? O sea, como todos estábamos ese día o los días siguientes cuando veíamos las imágenes y describe la escena de cómo los del pueblo pues siguen jugando a cartas y dice, pues este invierno va a hacer frío, no sé qué, ¿no? Entonces, este cliché también está bastante claro y, bueno, bueno, si conoces un poco cómo son y qué piensan tus vecinos, pues es evidente que no están así, ¿no? Y por otro lado, que también en el libro aparece bastante, hay tópicos como positivos o que ven como con buenos ojos el tema del campo, ¿no? Por un lado sería el campo, ¿no? Así como un espacio edénico, ¿no? Como una especie de paraíso así. Aquí me entretengo bastante en temas de, pues, de poetas así del 19 ingleses o toda esta corriente de lo que sería la alabanza de aldea y menosprecio de corte, ¿no? Y pues toda una tradición en pintura, en literatura, en poesía así, ¿no? De alabar el campo como un edén que hoy en día la versión remasterizada que digo sería el turismo rural, ¿no? Y lo que decía antes de ir a gozar del campo como un lugar donde te puedes expresar y yo qué sé, no sé, satisfacer tus necesidades más íntimas y despenderte de toda la mierda que acumulas aquí en la ciudad y tal y cual, ¿no? O sea, eso también es algo que los, a los que nos llaman mes rurales reproducimos en cierta forma, ¿no? Y luego, aquí hablo sobre todo de Bakunin, Kropotkin, ¿no? Que ellos decían que, al contrario de lo que decía antes, de que la gente del campo eran revolucionarios por naturaleza, ¿no? Y hay unas cuantas páginas así dedicadas por hasta el movimiento ese de los narotniki, ¿no? En castellano se le ha llamado del populismo ruso, de, pues esto, ¿no? De una fe en la naturaleza revolucionaria de las instituciones comunales y de lo que serían, no sé, los concejos, ¿no? Bueno, en el caso de aquí o allá. Entonces, esta versión de reproducir esta idea, ¿no? De que en el campo, pues esto, ¿no? En esta otra versión, en cierta manera nosotros, como lo reproducimos, quizás sería de el medio rural como un espacio de la autogestión, ¿no? Donde te puedes autogestionar muchos recursos y así. Un lugar donde, en cierta manera, hay una especie de poder popular o donde el Estado no entra tanto igual como en el espacio urbano o así, ¿no? Que en relación a esto hago un corte, ¿no? O sea, que he flipado y, bueno, ha sido como una sorpresa muy grata, un reencuentro inesperado. Hace unos años nos autoritamos un fanzimillo que yo pensaba que ya no había más y que está ahí, que se llama Fede Ratas, que está manufacturado a mano. Tardábamos media hora entre dos personas para hacer un ejemplar y quedan ahí, había tres. Y ahí, un poco, es como una crítica o una autocrítica a esto de engañarnos a nosotros mismos o intentar engañar a alguien diciendo de que, de que eso, ¿no? De que irte al campo, pues es la solución a todos los problemas y te desconectas de la sociedad industrial y te puedes, no sé cómo decir, autorealizar y enriquecerte personalmente y así. Vale, y esto sería un poco la primera parte del libro, que es el grueso del texto. Entonces, si en esta primera parte lo que hago es decir, bueno, qué han dicho sobre la gente del campo los otros, en la segunda parte el ejercicio que intento hacer es cómo se veía la gente del campo a sí misma, ¿no? Entonces, a través de una serie de libros, no muchos, eh, escritos por gente del campo, o que al menos durante su juventud vivió en el campo, pues han escrito por sus memorias o así, intento hacer como un recorrido de cómo se veían a sí mismos, ¿no? Que en realidad es un ejercicio tramposo, ¿no? Porque yo durante la primera parte del libro, que es la más larga, me dedico a criticar cómo estos otros hombres blancos, ricos, ¿no? Así, pues, se dedican a explicarle a la gente cómo era el lado del campo, y claro, en la segunda parte, yo que respondo a ese perfil, a mi manera, hago lo mismo, ¿no? Aunque digo, no, no, he cogido citas de libros de gente del campo, pero no deja de ser lo mismo, ¿no? Y esto, eh, este juego tramposo, ¿no? Lo advierto, digamos, un poco en el, en el, hay como un par de páginas entre la primera y la segunda parte, que digo, bueno, la primera parte igual es un poco caótica, en realidad está escrita con un esquema en mi cabeza, pero luego, quizás a la hora de leernos, igual no se puede apreciar tan bien ese esquema, pero en cualquier caso, eh, el terreno sobre el que se pisa es seguro, porque me limito a decir, estos decían blanco, estos decían negro, estos decían así, o sea, otros dijeron estas cosas. En la segunda parte, aunque digo, este que escribió este libro decía esto o la otra, en realidad yo estoy metiendo ya mis silencios o mis, eh, no sé cómo, mis aderezos o así, ¿no? Entonces, seguramente la exposición es mucho más clara y entendedora, pero ahí ya podemos hacer algún paso en falso, ¿no? Porque estoy yo metiendo mi, mi sesgo o, sí, ¿no? O mis creencias injustificadas, ¿no? Y esto me hacía pensar un poco en, en algo que ha ocurrido desde que estuve aquí hace dos años y ahora, que es que se han publicado dos libros, eh, que uno es el que he dicho antes, este de los últimos, de Paco Serda, que es, el subtítulo es Viaje a la Laponia del Sur, puede ser, no sé si es del Sur o a la Laponia Española, no lo sé, pero, que es un viaje de, bueno, una zona que es la, la cordillera celtibérica, que abarca diez provincias, bueno, como la zona más despoblada de, de Europa, salvo, o sea, es la Laponia, tiene una densidad de población similar a esa zona, ¿no? Y luego el otro, que, o sea, así como los últimos, ha vendido unos cuantos miles de ejemplares, el otro es uno que se llama La España vacía, de Sergio del Molino, que ha vendido, creo que, cincuenta mil ejemplares ha sido, entonces, esto realmente es una novedad, o sea, que dos libros que hablan sobre el medio rural más marginal, ¿no?, y más abandonado en la península ibérica, que hayan pegado un pelotazo editorial de esta envergadura, es algo insólito, yo llevo veinte años en estas historias y nunca había pasado algo así, que de repente ves que La España vacía la han leído, o al menos han comprado un libro a cincuenta mil personas, es algo realmente nuevo, ¿no?, y, yo el problema que tengo es que nunca recuerdo nada de lo que leo y La España vacía, me la leí hace bastante y me la quería haber releído para esta presentación, pero no, Diego, y el de los últimos me faltan veinte páginas, pero bueno, lo poco que recuerdo de La España vacía y de lo que estoy viviendo ahora con este, es que es evidente que son libros escritos por alguien que escribe desde la ciudad para la gente de la ciudad, ¿no?, entonces, en algún pasaje de este de los últimos, describe algunas escenas que para la gente que yo vivo en un caserío, aislado, y he vivido en sitios muy alejados de la carretera así, entonces, describe cosas que para nosotros son lo cotidiano, y lo describe como describiría, pues, alguien que acaba de salir de la ciudad y que le parece como casi hasta inconcebible, pues, qué sé, pues vivir en un sitio que no hay corriente eléctrica, o que no hay agua corriente, o quedarse a dormir una noche en un sitio tan aislado, hostia, no me voy al hostal, entonces, son cosas que las vemos cuando viene mi familia a visitarme, o los colegas que hemos visto muchas veces, pero que no dejan de, al menos a mí, cuando leo ciertas frases digo, hostia, es que está escribiendo alguien que ha salido diez días de su ciudad a pasearse por ahí, y quien lo va a leer es gente de la ciudad, que va a entrar en esa complicidad, pero que la gente, que digo, o sea, y no hace falta ser un hippie, y quieras ir a la punta del monte, o sea, pero la gente de cualquier pueblo está acostumbrada a que la luz se puede ir no sé cuántas veces en invierno, y eso es normal, y tienes igual, ellos tengan un generador, o sea, hay como cosas que, como que inmediatamente detectas, ¿no?, que eso no se ha escrito desde lo rural, ¿no?, pero seguramente lo que, y no es una crítica a estos libros, pero sí que es como algo que ellos no abordan, ¿no?, y claro, la España vacía no se sienta solo en esa zona, o sea, va distrito al lado, ¿no?, casi las urdes, o fa, o no sé qué, pero sí que en cualquier caso están hablando de los lugares más marginales del medio rural en el sentido agrario, ¿eh?, me refiero, y lo que, aunque son dos autores, bueno, son dos tíos inteligentes, que es evidente que han leído un montón, que escriben muy fácil, o sea, se lee muy fácil, y vamos, yo os lo recomiendo que ustedes leáis si os interesan las técnicas rurales, o sea, creo, al menos yo creo que hay que leerlos como mínimo porque es algo que ha leído un montón de gente, entonces, si nos interesan las cosas rurales, al menos yo les decía, bueno, esto lo ha leído un montón de gente, a ver qué ha leído sobre el medio rural tantísima gente, ¿no?, pero bueno, por el tema que han elegido y cómo lo han planteado, se queda un poco de lado, no quiero decir que no lo mencionen en algún momento, pero lo mencionan, pero muy, muy de lado, que es decir, esto que ellos pintan, que es el tema de la despoblación, ¿no?, y del hundimiento demográfico en algunas zonas, normalmente zonas de montaña relativamente secas, alejadas de ciudad o de polos de industrialización, es una de las caras, y yo, así, para simplificarlo, suelo hablar siempre de dos vías a las que ha llevado la industrialización agraria y la modernización así en general, ¿no? Una es esta, que es la de los territorios que se han caído del tren de la modernización, entonces se caen en, no sé cómo decir, ¿no?, en la rueda del abandono y de la depresión colectiva, pero la otra K de la moneda, que en esos libros no apuntan, es un poco lo que, en cierta forma, abordo en un texto que también está ahí, que lo editamos el año pasado, que se llama Mundo Clausurado, que viene aquí, en esta nueva edición, como epílogo, y es el tema de la artificialización y la industrialización de las actividades agrarias. Es decir, en algún momento de este de los últimos, creo que está en Teruel y dice, nosotros no nos gusta hablar de etnocidio, sino que utiliza una palabra que es demotanasia, ¿no?, que sería como, y ellos como lo argumentan, dicen, etnocidio igual resuena más a como una muerte violenta, aunque etnocidio no es genocidio. Pierre Clastres, ¿no?, este antropólogo francés, ¿no?, no sé si anarquista se diría él mismo, pero, vamos, se le tiene como antropólogo anarquista, el virus publicó un libro suyo que se llama La sociedad contra el Estado, él decía, bueno, y no creo que lo dijera solo él, ¿no?, pero él decía, el genocidio mata los cuerpos, ¿no?, o sea, mata a los pueblos en sus cuerpos y el etnocidio los mata en su espíritu, ¿no?, entonces, yo al menos no interpreto el etnocidio como algo violento, entonces ellos decían, preferimos hablar de demotanasia porque es como, es un dejar morir, ¿no?, así como sin violencia, ¿no?, y es, y, pero si vamos a la palabra etnocidio, que yo también la uso, y de hecho, me sorprendió bastante que en los últimos hablaba también de etnocidio silencioso, que es algo que yo, a veces te crees que tú eres muy listo y te inventas cosas o te las inventas, pero otros también se la han inventado la misma, ¿no?, pues bueno, yo también hablo de etnocidio silencioso sin saber que él también lo iba a hacer, y es evidente que el abandono y la despoblación es un etnocidio, pero aquí en sus dos libros lo que no abordan es el etnocidio provocado por la modernización de las actividades agrarias. Cuando digo etnocidio vamos a ir a la palabra del subtítulo del libro, que es el tema del concepto ese de campesino, campesina, campesinado, ¿no? Al principio del libro ya comento que a mí me interesan relativamente poco el tema de las definiciones de qué es o qué no es un campesino o una campesina. La gente de las universidades durante muchos años han dedicado horas y horas y páginas y páginas hacer definiciones de qué es el campesinado, y de hecho es una de las críticas así, no muy recurrentes, pero un par de otras personas así me han metido bastante caña, que yo hablo todo el rato de, yo siempre digo que el campesinado en Europa ha desaparecido en las últimas décadas, digamos, y hay gente que me dice que esto sería una visión bastante esencialista del concepto campesino y ellas abogarían más por lo que, bueno, que simplemente lo que han hecho es adaptarse a las nuevas situaciones y apelan más a la resistencia, a las estrategias, al conflicto y así, ¿no? Eso no es lo mismo, pero me recuerdo también a otra palabreja que en los entornos agroecológicos se ha puesto bastante de moda últimamente que es esto de la recampesinización, sobre todo este holandés, Jandawa Van der Plueck, que ya ha sacado un par de libros con esta colección de Icaria de perspectivas agroecológicas, que es un autor que es bastante desconocido fuera del entorno agroecológico académico, pero que dentro de la gente que va a estudiar los másteres y doctorados de agroecología, Van der Plueck aparece siempre, y que yo es algo que no comparto, digamos, ¿no? Y he discutido con muy amigos míos de que sí que consideran estratégico hablar de recampesinización, ¿no? Para referirse a lo que están haciendo los productores ecológicos o del entorno agroecológico o incluso dentro de la agricultura convencional, pues todo lo que es la extensión de los circuitos cortos, o sea, todo, digamos, la batería de propuestas y de proyectos que planteamos desde nuestros entornos para buscar nuevos modelos de desarrollo rural, pues se está empezando a usar esta palabra de recampesinización un poco como bandera y como gancho, digamos. Entonces, yo personalmente, es que claro, como no tengo ningún apego por la palabra campesino, a mí me da igual si son o no campesinos alguien, pero yo creo que ahora mismo no hay campesinos ni campesinas, ¿no? Y no es que no me guste la recampesinización porque tengo al campesinado así y entonces nosotros no le llegamos a la altura del tobillo a los campesinos ni mucho menos, sino que es que igual si en vez de pensar en las personas que había ahí, ¿no? O cómo viven o así, yo igual tendo a pensar más a nivel de mundo campesino. Es decir, el mundo campesino para mí no hay ninguna duda que ha desaparecido en Europa, ¿no? Y desaparece, pues no sé, en algún momento del siglo XX, ¿no? Entonces, es cierto que hay gestos, hay rasgos, hay, no sé cómo decir, dejes o tics o maneras de hacer campesinas todavía hoy en día en la gente mayor que ha nacido en el mundo campesino, pues hacen y entienden el mundo y dicen cosas y hacen... O sea, podemos detectar un montón de rasgos campesinos en esa gente, pero esos rasgos proceden de un mundo que ya no existe. Para mí eso es bastante evidente, ¿no? Entonces, por eso que... Y si ese mundo campesino ha desaparecido es sobre todo por la modernización agraria, no tanto por el despoblamiento. Seguramente en la Laponia del Sur, que describe Paco Serra, no seguro, o en las zonas que va este Sergio del Molino por la España vacía, ahí se conservan muchos más rasgos campesinos, muchas más cosas, elementos, cosas que ocurren, cosas que se piensan, que se dicen, que se ven, campesinas, que no en las zonas que se han industrializado a nivel agrario totalmente, ¿no? Es decir, y eso es un poco... O sea, en este epílogo, ¿no?, que es el texto del mundo clausurado, pues hago un poco el... Bueno, un poco un recorrido de la incompatibilidad entre producción campesina y monocultivo, ¿no? Y toda la... y la modernización así. Entonces... Como decía, para mí no hay ninguna duda de que ese mundo campesino del que procede esa gente, que igual alguien consideraría que es pertinente llamarles campesinos, pues muy bien, ¿no? Pero que yo creo que, tal y como es su actividad agraria, por supuesto, si no es agraria ya no hay ninguna duda, y tal y como es el mundo en el que viven, a mí me cuesta mucho llamarles campesinos a gente que ya no vive en ese mundo, ¿no? Y esto, que ya ha desaparecido en Europa y que ya hablamos en pasado, es probable, si tal y como parece que van las cosas, no cambian mucho las tendencias, probablemente dentro de unas cuantas décadas, no sé cuántas, pero quizás si llegamos a viejos y a viejas lo podríamos llegar a ver, se podía hacer un libro, también hablando en pasado, sobre el mundo campesino de América Latina, de África y de Asia. Es decir, el proceso de modernización, de industrialización agraria, es galopante. O sea, los datos que van sacando, pues, organizaciones como Grain o ETC Group, así, un poco, los grupos de investigación, que son un poco la gente que usamos de referencia para sacar datos, ¿no? Y que hacen informes, así, para hablar de cosas. En el mundo clausurado comento que ya a escala mundial solo la pequeña producción agraria familiar está ocupando el 25% de las tierras cultivadas, ¿no? Y a través de procesos como este, de que tanto se habla del acaparamiento de tierras, de los grandes monocultivos y así, pues, o sea, la extinción del mundo campesino y igual los casos más conocidos son la República Unida de la Soja, ¿no? Hay Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, ¿no? Todo el mar de soja transgénica, pero hay muchos otros. O sea, es súper acelerado. Entonces, no sé si 30, 40, 50, 60 años, habrán desaparecido muchos mundos campesinos también en la periferia, ¿no? Y no solo eso, sino que, y con esto voy a dejarlo aquí, en el mundo clausurado, que es el final de todo de este volumen, me voy hacia una idea que sería que, quizás también, no solo habrán desaparecido los mundos campesinos que ya han desaparecido en Europa y que están desapareciendo fuera de Europa, sino que a lo que yo llamo agricultores y ganaderos, para diferenciarlo de los campesinos, que para mí los campesinos eran la gente que ya no está ahora y la gente que ahora trabaja en la tierra, para mí son agricultores, ganaderos, empresarios, ¿no? De distintos perfiles y con más o menos rasgos campesinos. Es muy probable que, si las cosas van por donde parece que van, también hayan desaparecido. Porque la agricultura y la ganadería no solo desaparecen en las tierras que se abandonan, sino que parece que también en las zonas que más han respondido y que están respondiendo al callejón sin salida y a esta huida hacia delante de la industrialización agraria, también ahí va a desaparecer la agricultura. Quiero decir, en esta doble tendencia que os comentaba antes, es esto, ¿no? O sea, las zonas que no han sido capaces de mantener el pulso de las exigencias de la competitividad, pues han cerrado la persiana. Ya sea para irse a vivir a la ciudad, o para trabajar en el bar del pueblo, o para llevar a turistas a dar vueltas con el caballo, o lo que sea. Y en las zonas que sí, que están todavía consiguiendo aguantar el tirón de la competitividad, otra cosa es, ¿hasta cuándo? Porque que en la Unión Europea se siga produciendo alimentos parece que no es muy coherente con las tendencias de globalización y buenas y de las tendencias del sistema alimentario, pero bueno. A lo que me refiero cuando digo que seguramente también eso va a suponer el fin de la agricultura, es que lo que algunas de las prácticas más punteras, digamos, de algunas zonas, esa actividad agraria cada vez cuesta más denominarla como agricultura o ganadería. Como si el binomio agricultura industrial se hubiera segregado, entonces ya no habláramos de agricultura industrial, sino que fuera sólo una actividad industrial de producción de materias comestibles, a la que cuesta cada vez más llamarle agricultura o ganadería. Es como si, y por ejemplo, la agricultura, si pensamos a nivel de metabolismo social, es decir, en un ecosistema las plantas son las que hacen la fotosíntesis y la fuente neta de energía es la energía solar, que a través de la fotosíntesis pasa a las cadenas tróficas. La única fuente neta de energía endosomática que existe en la biosfera es a través de la fotosíntesis. Entonces, en el caso del metabolismo de los ecosistemas humanos, la fuente neta de energía era la agricultura. O sea, digo, era en las sociedades tradicionales. Por eso algunos autores hablan de sociedades de base solar, o orgánicas en el sentido energético. Pues en algunos cultivos de los más tecnificados, lo que se dice el balance energético, es decir, cuántas kilocalorías o kilojulios gasto para producir tantas kilocalorías de alimentos, pues ya el balance es negativo. Es decir, me gasto más energía en producir esa energía en forma de alimento. Eso no ocurre todavía con todos, pero con tomates hiperintensivos que un agente catalana hizo un informe que no sé si... Sí, está en Castellano también. Se llama Cuando el Olmo pide peras. Y ahí hacen una comparativa entre balances energéticos de tomate ecológico con tomate intensivo y así, ¿no? Pues bueno, esta característica de la agricultura, que es la fuente neta de energía del metabolismo social, ya se está perdiendo en algunos casos. Entonces, a eso se le puede llamar agricultura, ¿no? Otra sería que a través de los alimentos se garantiza, supuestamente, el bienestar somático de esto que somos personas, ¿no? Entonces, sabemos que la principal fuente de ingesta que entra en nuestro organismo de productos tóxicos es a través de los alimentos. Entonces, también, si hasta ahora la agricultura y la ganadería eran actividades que... Bueno, que su principal objetivo era mantenernos en vida y más o menos a gusto, por no hablar de saludables, pues bueno, otra vez nos encontramos con un rasgo propio de la agricultura que ha dejado de ser tan así porque es una fuente de enfermedad mental y somática, ¿no? La agricultura y la ganadería y la actividad forestal eran el principal vínculo de las sociedades humanas con su territorio. Y en un contexto de desagralización y en un contexto donde eso que ocurre dentro de un invernadero o dentro de unas cosas a las que se le podía llamar granjas, pero no sé, ¿no? Como algo hormigonado con vacas ahí dentro y con silos gigantes así. O sea, si ponéis... si buscáis imágenes en internet de las explotaciones ganaderas de Estados Unidos... No sé si conocéis un libro que se llama El dilema del omnívoro, de Michael Pollan. Que, bueno, no está nada malo. O sea, Michael Pollan tiene varios... Es un profesor de Berkeley, de California, de periodista. Es muy mainstream. En Estados Unidos creo que se le tiene bastante manía. Pero, bueno, es así como muy, muy, muy fácil de leer. Y en El dilema del omnívoro tiene un capítulo sobre todo el tema del maíz y de la ganadería industrial estadounidense. Y, bueno, es bastante... vamos... chocante. Entonces, son actividades de producción de alimentos totalmente desvinculadas del territorio que les rodea, ¿no? La actividad agraria, y de esto es algo que también comento en el libro varias veces, ha sido el principal agente de conformación de los paisajes, ¿no? Entonces, el efecto este identitario que tienen los paisajes sobre nosotros mismos, digamos, pues ahí también se rompe en el sentido de que, pues, bueno, no hay ningún tipo de, no sé cómo decir, de reivindicación vernácula o identitaria frente a un invernadero de Almería o, yo qué sé, ¿no? A una granja intensiva de pollos de Brasil o lo que sea, ¿no? Y luego, y esto, ¿no? Rompiendo, pues, esto, ¿no? Cualquier rasgo de diferenciación, ¿no? Que pudiera haber entre los territorios. Por eso, y para terminar, planteo la pregunta de que si no, si quizás la agricultura industrial no ha sido una época de transición entre la agricultura campesina y la producción industrial de materias comestibles para una sociedad, bueno, para un mundo clausurado que es como la estructura del épico. Y eso es lo que había preparado. No sabía si plantear cosas de qué pasa con lo que estamos haciendo, la gente que intentamos dar una vuelta a todo esto, ¿no? Pero, eh...